Hola, soy Estefany Vaz, soy de Cancún, Quintana Roo, soy delantera y soy una verdadera diabla. Como desde niña siempre ha sido mi sueño, para mí pues el fútbol es todo, es mi vida y no sé, me siento muy satisfecha de poder lograr esto. Yo empecé viendo a mi hermano jugar desde muy chiquita, yo de las gradas lo veía y me daban ganas de meterme ahí a entrenar con él y una vez pedí chance a un entrenador hombre de su categoría y fue cuando yo empecé a entrenar con niños. Mi papá por cuestiones de trabajo tuvo que mudarse y fue cuando llegamos a Puerto Vallarta. La verdad es que en aquel entonces el fútbol femenil casi no se veía, éramos, bueno ahí en Vallarta muy pocas niñas, yo creo que éramos dos y pues yo empecé con, más que nada con niños. A mí me gustaba meter goles, sí, siempre fue como estar en una posición donde yo pudiera meter goles porque era lo que le gustaba a mi papá. Formé parte de Selección Nayarit por muchos años, ya más grande decidí hacer una prueba con Necaxa, que fue ahí cuando ya empecé ya a jugar profesional. En Necaxa estuve un año, seis meses me la pasé lesionada, yo creo que por el tiempo que dejé de jugar. Este, de ahí pues afortunadamente di un gran torneo, anoté goles y fue cuando Toluca se me interesa en mí. Gol de Necaxa, gol de las enteras, gol de Estefani Vaz, remate de cabeza. Fue difícil, fue difícil porque sabía que iba a ser un gran reto estar aquí. Me ha costado y he trabajado cada día para ser mejor. Un, dos, tres, Toluca. A mis hijos les encanta verme en la televisión, yo creo que es lo que más me motiva y pues ellos me dan pues esa fortaleza que yo necesito para estar ahí adentro. Y bueno, también mi papá siempre ha sido mi inspiración, mi motivación. Mi familia, yo creo que a ellos pues le dedico estos partidos. Para mí ser una verdadera diabla significa ser aguerrida, este, dejar todo en el campo y dar lo mejor de mí y tanto como mis compañeras. Para mí el Deportivo Toluca significa el representar bien la camiseta, un club que pesa y que hay que defender al 100%. Mi meta ahorita en el fútbol es que tenga algún llamado a selección, ojalá que se pudiera dar. A largo plazo yo creo que jugar fuera y también tengo el objetivo de salir campeonas con las diablas. A mí me gustaría abrir una cancha de fútbol para niños, poder ayudarlos, el poder que ellos crezcan y que se inclinen más al deporte que estando en la calle. Bueno, para todas esas jóvenes que son mamás, luchen por sus sueños, trabajen cada día, todo se puede y para adelante, siempre salgan adelante. ¡Suscríbete al canal!